hola chicas bienvenidos a este nuevo vídeo espero te puedas quedar hasta el final y regalarme un like si te gusta suscríbete y bueno vamos a empezar el día con el desorden de trastes y vamos a acomodarlos así me quedo chicas ya un poquito mejor por ahí están mis utensilios ya más organizadita ahora sí me voy a preparar el desayuno porque hoy tengo pensado bueno no he pensado hoy necesito ir al súper porque ya hay unas cositas que me están haciendo falta lo más básico chicas este pues leche huevo y a ver qué otra cosita se me pega por ahí porque también quiero ir a ver los precios de las carnes chicas porque aquí en la carnicería la verdad están bien bien elevados los vistes es la última vez que fui los vi en 220 el kilo entonces ahora sí está súper súper elevado el precio yo sé que en todas partes está igual ha incrementado su precio pero pues vamos a buscar opciones en el supermercado chance y encontremos pues algo mejor en cuestión de precios la verdad me gusta más comprar en chedraui lo que es cuestión de carnes cuando he comprado que en ahorrera porque aquí donde yo vivo siento que está un poco mejor en chedraui y bueno aquí ya estoy preparando mi hot cake chicas porque hay que irnos bien desayunaditas porque si no vamos a querer agarrar de todo en el súper y el presupuesto pues no está para eso aquí ya tengo mi hot cake con un vasito de agua de avena y ahora sí ya andamos aquí en el súper pues checando los precios viendo que otra una que otra promoción y miren me fui aquí por este pasillo de bimbo porque he estado viendo en el face que le tiran mucho a bimbo que ha incrementado sus precios y vine a verlos chicas y la verdad que sí en los panes están arriba de 50 pesos y así como que guau ni modo a comer bolillo no se crean chicas y bueno aquí ya no buscando en leche porque pues es lo que lo que me está haciendo falta así de momento y aquí hay varias opciones diferentes precios y vamos a buscar a ver cuál se nos acomoda más al presupuesto porque sí chicas hay que adecuarnos a estos incrementos de precio con el presupuesto que manejamos yo sé que es un reto pero pues a veces no queda de otras chicas la verdad y ahora sí vámonos a pagar y en la casa les muestro lo que compré y ya ustedes me dejarán ahí en comentarios qué tal les parece la compra son compras para la semana y algunos tuvieron descuento como son estos yogur de la marca tibia me traje cuatro piezas cada uno costó 9 9 pesos con 10 centavos para 36 40 por los cuatro el descuento se fue a monedero y ese nos va a servir para una próxima compra también me traje dos yogur griegos chicas porque ya no alcanzó a traer con este el presupuesto de mi despensa mensual se puede decir este ya no me alcanza chicas ya saben todo ha incrementado y por eso que ahorita por traerme aunque sea dos de esta de este presupuesto de la semana es yogur griego de fresa cada uno costó 10 50 este no tenía descuento por eso si pagamos normal también me traje esta vainilla de la marca san lucas con 250 mililitros pues vamos a probar la es la primera vez que la voy a ocupar a ver qué tal sale también trajimos estos frijolitos vallos chicas para complementar alguna comidita y si tenemos alguna emergencia que en esta semana yo no pueda coser frijoles o así ya tengo aquí este de emergencia si no lo he puesto esta semana pues ahí se queda no pasa nada hasta que lo utilicemos también me traje los huevitos porque esos no pueden faltar a pesar de que su precio haya incrementado chicas pues es algo básico no que le hacemos también traje este a cómo se llama paquete ahorra pack de la marca lala es leche leche semi descremada en esta ocasión una encontré deslactosada y la verdad ya no tenía en el refri y opté por traerme esta porque si me está haciendo falta esta cajita no nos dura alrededor de dos semanas y este pues me va a quedar para la próxima semana esa es una ventaja que voy a tener este costó 125 pesos el huevo me costó 44 pesos con 18 piezas también traje estas salchichas de la marca kirk que contienen 500 gramos con pavo dice y costó 33 pesos un traje también carne molida que fueron 50 pesos y también visteces milanes de milanesa de milanesa de porco en 50 pesos también son medio kilo cada uno y aquí me traje un kilo de filete de pollo que costó 135 pesos esta sí lo compré en aquí cerca de casa cuando ni tan cerca porque si me quedé retiradito donde compro pollo y frutas pero sigue aquí mismo de aquí dentro del mismo lugar traje también nopales que fueron 20 pesos aquí estaba más barato en la frutería porque en el súper está en 37 pesos y aquí lo consigo yo en 30 pesos el kilo también me traje dos bolsitas de estas de 15 pesos de mandarina para preparar un juguito o una agüita la verdad está súper bien traje también estos mangos chicas estos mangos están bien bien maduritos costaron 15 pesos pero están muy buenos para preparar agua o este unas chamoyadas chicas se me andan antojando con este calorcito que hace yo últimamente veo que hasta en el tianguis ya no me sale así como que muy barata la compra ni modo chicas son cosas básicas que tenemos que comprar y ahora sí que hacerlo rendir con la ayuda de dios verdad nos vemos cuídense mucho bye